Acá dice el cambio de la seguridad Un aplauso, un aplauso para Dani aquí presente que por ella se está haciendo esta reunión ¿Dónde? Dani, a mí me hicieron A ver, que más de uno lo ha hecho A ver, quiero dedicar esta bolita porque sé que más, más de uno lo ha hecho y conozco igual a más de una chiles que lo han hecho Esto es dedicado a todas las chicas que están bien desde el corazón ¿Sí o no? Que se escuche un aplauso Esto es para toda la banda, lo cabrolera y esto es para que saquen su celular y le marquen aquel cabrón aquella cabrona y decirle ¡Te echame! Así que ya saben, se vale llorar Se vale marcarle el chaleo ¡Gracias! 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 ¿Se han dicho eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!